hola qué tal muy buenos días de nuevo son las 11 y 37 de hoy lunes 20 de enero de 2020 en un día que está marcado pues por él el cierre oficial de wall street en europa estamos viendo estamos asistiendo un comportamiento bueno vapor o por índices tendríamos que analizar el dax el euro stocks han tenido un arranque de sesión ligeramente bajista el ibex bastante con bastante más fuerza para abajo pero vamos a analizarlo de forma individualizada el dax como hemos comentado se perdía uy este no es el que el que quiero ahora sí hemos ido perdiendo el precio de apertura a diario coincide coincide prácticamente el diario con el con el semanal de ahí hemos ido a la zona de 13.500 sor anual primer toque segundo toque con un mínimo decreciente y a partir de ahí tironcillo para arriba para romper a muy corto plazo a muy corto plazo esa estructura bajista en este momento hemos vuelto a la apertura diaria bueno en principio debemos estar atentos por si podemos tener un patrón de continuidad alcista recordamos que estamos muy cerca de los máximos históricos zona de 13.600 aproximadamente habría que tener mucho cuidado por ahí porque ahí en esa zona es zona de máximos como digo mientras estemos por encima del precio de apertura diario de momento estamos negociando ahí no conseguimos salir para arriba vamos a seguir vigilando a ver qué es lo que podemos tener bien en el euro stocks habíamos comentado un primer objetivo bajista 3790 que no se ha alcanzado de momento tampoco estamos teniendo una reacción alcista como en el caso del dax no que nos ha llevado a la zona del precio de apertura mientras estemos por debajo de este nivel lo más probable es que alcancemos ese objetivo seguimos pendientes y en el en el ibex sí que tenemos una una mayor debilidad hemos alcanzado de forma bastante precisa bueno bastante precisa le ha faltado un puntito para alcanzar ese nivel del 30 bueno prácticamente está ahí no vamos a ver el 38 lo tenemos ahí sí sí se ha alcanzado perfectamente de forma milimétrica 38,2 por ciento a b c se ha alcanzado y estamos ahora mismo rompiendo la estructura de muy corto plazo para tener una mayor garantía de que esto se viene para arriba pues lógicamente tendríamos que ver que el precio se nos viene se nos vuelve al precio de apertura sema bueno semanal diario el semanal también está por ahí muy cerquita pero eso sí que nos garantiza bueno nos garantiza nos abre la puerta a un tramo de alta probabilidad en primer lugar para alcanzar nueve mil 750 y esos serían los siguientes objetivos que hemos ido señalando no en eeuu pues no se prevé que hoy tengamos un día precisamente movido no es bien todo lo contrario hemos ido marcando distintos niveles recuerdo que el mercado oficial está cerrado pero seguimos teniendo en el nasdaq 9195 por encima es sor anual en el s p500 el nivel clave que hay que vigilar el 3317 por abajo y en el dow jones exactamente igual en este caso el nivel que hay que vigilar es el 29303 justo en la zona un poco ahora mismo estamos un poquito por debajo de ese nivel eso serían los niveles que hay que vigilar pero ya digo que hoy hay que hay que tomarlo todo a cogerlo con alfileres por porque hoy está cerrado el mercado oficial a las tres y cuarto volvemos con el trading room en directo dentro del club de bolsa y a las cinco y media el último en la última actualización del día muchas gracias y seguimos